Detectar a tiempo el COVID-19 puede salvar vidas, por eso el equipo de la Secretaría de Salud continúa en los parques Camilo Torres e Infantil, con el fin de atender a quienes quieran realizarse la prueba. Carol Rodríguez es un habitante de la ciudad, quien asegura que es importante hacerse la muestra. Amigos barranqueños, vecinos de esta ciudad tan hermosa, yo los invito como madre de familia a continuar realizándonos las pruebas COVID, para así continuar con el cuidado de nuestra familia, que es el tesoro más grande que tenemos y poder seguir compartiendo con ellos. Wilmar Campos señala que estar al tanto de su salud y realizarse la prueba es tener empatía con quienes lo rodean. La idea es ser empático con las demás personas, tener siempre los cuidados, las prevenciones, lavarse bien las manos, utilizar bien el alcohol y lo más importante es no entrar en contacto con las personas que uno ve que siempre están afuera, que están trabajando, que están en contacto con otras. Entonces la idea es mantener la distancia, estar en casa, descansando, preveniéndose de todas estas cosas, no salir mucho, digamos a compartir, cuidarnos, protegernos, hacernos la prueba y no solamente a nosotros mismos, sino cuidar a los demás, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. La comunidad en general y las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que se acerquen a estos puntos y se realice la prueba totalmente gratuita.